Hoy vamos a tratar un tema que cada día me crispa más y parece que la práctica cada vez es más habitual. Nos están acostumbrando los gamers a ofrecernos peor producto de entretenimiento por el mismo precio o mayor en algunos casos. Con tal de mirarte unos cuantos vídeos de juegos antiguos puedes darte cuenta rápidamente que las físicas estaban más logradas en gran parte de los juegos. Para resumir, diría que ahora se fija mucho más en la estética del paisaje por poner un ejemplo y en hacer una buena cinemática para que el juego venda más. Por eso vengo a deciros que estoy un poco cansado de que nos tomen el pelo. Así que hablemos del juego de Dark and Darker creado por la compañía de Iron Manes y porque creo que nos están tomando el pelo o estafando en cuanto a su juego. Si vais a Steam y comprobáis hoy mismo su fecha de lanzamiento está prevista para 2023 pero nos dejaron probar el juego en algunas de sus fases de desarrollo. Es un juego muy divertido y más en equipo pero espera, déjame que haga memoria. Ahora que empiezo a recordar...